Ana Beatriz Daza Ana Beatriz Daza Ana Beatriz Daza Ana Beatriz Daza Entonces el trabajo que se hizo en equipo con los padres de familia, profesores, los estudiantes dio los resultados que esperábamos no fue algo perfecto pero lo que se buscó que se hiciera porque costó, cuesta en este momento con los jóvenes pues que acepten bailar música folclórica que no todo es música disco o rock pesado como les gusta sino que el folclor hay que tenerlo y llevarlo porque no lo podemos dejar morir entonces este trabajo es bastante duro pero logramos que se tomara conciencia en los estudiantes y se pudo realizar y llevar las muestras que necesitábamos Se notó una demasiada participación por parte de los padres de familia y el apoyo constante de las autoridades correspondientes, Rector Sí, los padres de familia nos colaboraron, las autoridades un agradecimiento a la policía de Villa del Rosario al tránsito municipal, secretaría de gobierno que nos concedieron los permisos Sí, sí realmente nos apoyaron, estuvieron con nosotros desde el primer momento y por eso pudimos realizar sin ningún contratiempo este desfile Gracias